Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un poco despeinado el día de hoy. Bienvenidas a una emisión más de Play Chess Like a Girl, este espacio donde hablamos de noticias, información referente al ajedrez jugado básicamente por mujeres. Hoy traigo a la playera del Club América. Mi equipo de fútbol favorito, no lo sigo mucho, el fútbol mexicano ya es como una mafia horrible. Pero ayer sí, hay un equipo acérrimo aquí en México, el América, el equipo Cruz Azul de una cementera. Y ayer se completó un partido histórico, el América le gana 7-0 al Cruz Azul, 7 goles a cero y pudieron ser más partido raro. Por eso hoy aquí con la playera del Club América, Dominguito. Bien, ya lo saben, Play Chess Like a Girl es un espacio donde hablamos de noticias relacionados con el ajedrez femenino. Este tema que, aunque cada vez ocupa más medios de comunicación, no deja de estar un poco o un mucho olvidado y Play Chess Like a Girl es, trata de subsanar de alguna manera esta situación. Y pues hoy una vez más estamos con esta revisión de los campeonatos y tenemos ahí a Alvira Skripchenko. Cuando yo empecé a jugar ajedrez allá en la década de los noventas, había muy muy poca información, no había internet, como pueden suponer, y lo poco que llegaba eran estas revistas de 8x8, alguna que se llamaba Gambito, y había otra, una grande, no recuerdo ahorita el nombre, pero esas en la portada, sobre todo, era de muy alta calidad, el jaque. Aparecían portadas a color y en alguna de ellas vi a esta chica, Almira Skripchenko, que vuelve a ganar el campeonato de Francia hoy, un poco de la biografía de Almira Skripchenko. Ella nació en Moldavia, cuando todavía era la antigua Unión Soviética Moldavia. Ella tiene el título de maestra internacional absoluta y también es gran maestra femenina. Sin embargo, ya lo saben, la Unión Soviética se disuelve y pues anda por ahí ahora representando a Moldavia. Ella es campeona mundial femenina de sub-16. En 1992 consigue este título, de ahí empieza a crecer en el ámbito del ajedrez. Ya después, en 2002, se mueve hacia Francia. Su esposo fue el gran maestro Joel Lautier y si recuerdo que su nombre de esta jugadora era así, Almira Skripchenko Lautier. Ya después sé que se divorcia y ahora es la pareja del gran maestro Loren Fresinet, también francés, con quien tiene algún niño o alguna niña, no sé bien qué tendrá. Pero sí, es como uno de mis amores platónicos, Almira Skripchenko. Bastante linda la jugadora, pero vamos, no estamos aquí para hablar de eso. Si no, ahí está, campeona de ajedrez de Francia. Por séptima ocasión, su primer triunfo lo consiguió en 2004. Y a partir de ahí estuvo representando a Francia en las Olimpiadas. Bueno, en esta Olimpiada no jugó, no participó. No sé la razón, quizá la pandemia y lo demás, pero pues ahí está Almira Skripchenko, campeona de Francia. Y hay un asunto ahí con ella, esos ya son los finales, se invitó a 16 jugadoras, mujeres. Ahí está el desarrollo, los cuartos de final Skripchenko se enfrentó a Maciurate. Y la derrotó por dos y medio, un y medio, su rival fue Navrotescu. Y ahí está Skripchenko, derrota también a Navrotescu. Navrotescu y en la final derrota a Ben Meshba. Supongo que es alguna persona de ascendencia judía por el apellido, si no mal recuerdo. Ben, en hebreo, es el hijo de... Bueno, pues ahí está la jugadora Didy Jeli. Y es una chica, creo que tiene menos de 20 años y es como el futuro del ajedrez de Francia. Se inauguró este tipo de torneo, invitaron a 16 jugadoras o no sé si hubo alguna clasificación previa. De cualquier manera, es diferente de lo que ocurrió en España, que ayer lo veíamos con la jugadora Marta García. Que hubo un torneo suizo abierto, donde participaron las mujeres y las mejores jugadoras, ya con la clasificación final, pues fueron las campeonas. Quizás sea un formato más duro, pero que definitivamente, desde mi óptica, es mejor para irse fogueando con mejores jugadores y jugadoras. Entonces, recordemos que Marta García pudo derrotar a un gran maestro. Aquí lo tengo, el gran maestro Josep Manuel López. Si lo derrota en la última ronda, quedó con 6 puntos, hubiese quedado con 6 y medio. Entonces, hubiera ocupado como en los lugares del quinto al octavo y no en el lugar 13, en el que finalmente quedó. Acá en Francia, son mujeres contra mujeres y de ahí se van eliminando, no como repito en el campeonato español, que al ser sistema suizo, pues no es eliminación. Uno juega que pierda todos los encuentros. Y aquí la clasificación de estas dos jugadoras. Almira Scripchenko tenía una muy alta clasificación en contra de esta jugadora. Natasha, ahí están los ELO, 2,391 de Scripchenko, 2,268 de Beneshva y ahí está. 62% de efectividad para Scripchenko, o sea que como 3 de cada 10 partidas se las ganaría. O sea, 6 títulos antes de este séptimo de Scripchenko y ninguno para Beneshva. Ahí esos valores y ahí las estadísticas. Pues ya tenemos, repito, campeona nacional de Francia, Almira Scripchenko. Y hasta ahí esta información. Ahorita vamos a ver una partida. Pero antes de ello, aquí tenemos la segunda ronda del Europeo de Mujeres. Yo veo la transmisión. Bueno, hoy la vi en el canal de Alisa, Alisana, Ay, Alesia. Eso es lo que me iba. Es como una Alicia en italiano. Alesia Santerano, incluso así lo pronunció en su canal de Twitch. Es una chica también streamer que comenta generalmente torneos de mujeres para Chess.com. Hoy no está transmitiendo en Chess.com. Pero sí lo está haciendo en su canal personal. Entonces, interactúa con las personas. Juega ajedrez, bullet y demás. Entonces, ahí estuve siguiendo. Y estuvieron siguiendo la partida de Nanak Tanixe contra Dina Belenkaya. Está también streamer de Chess24. Quizás por sororidad, por solidaridad. Estuvieron transmitiendo además una partida muy, muy interesante. Donde Dina Belenkaya estuvo todo el tiempo encima de Nana. Pudo haber ganado. Sacrificó una pieza que finalmente no la aceptó. Xanitze fue algo parecido a una Naktor. Una siciliana rara con alfil en fianchetto del blanco. Fue un ataque muy, muy poderoso. Sacrificio de peón del blanco, de Belenkaya. Pero finalmente se complica la partida. Cerca del final quedan dos piezas para el blanco y una torre para el negro. Se le complica demasiado. Y no sé si fue en apuro de tiempo. Porque ahí ya no estaba transmitiendo esta chica. Y salí a hacer otras cosas. Y cuando volví pues ya vi el resultado. Y había perdido Belenkaya. Se equivoca ahí moviendo una pieza. Supongo que fue un asunto de falta de tiempo. Se equivoca y pierde la partida. Y pues ya. Pero fue un encuentro bastante divertido y demás. Ya estaremos hablando de eso. Es una partida larga. Por eso no la ponemos. Pero sí vamos a ver esta partida de la campeona Almira Scripchenko. Este fue el primer encuentro. Scripchenko con Blancas. Si vieron la partida de ayer y si no se los recomiendo. Esta de Mónica Calceta. Pues habrá ahí la similitud. Es la variante cerrada. Caballo de 4. El alfil se mueve para no ser atacado. G6. Una jugada no extraña. Pero ahí está. Caballo ataca. Caballo por cambio de caballos. Y en lugar de mover el caballo. Dama F3. Amenazando mate en F7. Y aquí la jugadora de negras. Pues hace esa jugada que no es lo más adecuado. Más adecuado era evidentemente caballo F6. Aunque obviamente lo que no quería la jugadora de negras es obstruir la diagonal aquí de su alfil. Caballo E2. Para quitarse del ataque. Y en Roque. De 3. Amenazando de alguna manera el caballo en H6. Y se hace esta jugada que me hizo recordar las partidas de 1978 entre Carpo y Corsnoy. En alguna variante abierta Carpo va a ser un caballo G5. Él con blancas. Y que si Corsnoy lo captura la dama entra aquí en F3 con efectos devastadores. Aquí parece que le están regalando la pieza. Pero no. Si Blanco la captura. Pues viene un T5. Y se pone feo el asunto. O al menos igualado. El golpe en el centro siempre es fuerte. Este ya dejaría a este peón un poco pasado. Pero bueno. No sucedió eso. No se lo comió. Y la amenaza es venir aquí y comer este caballo. Es por eso que ante la amenaza el blanco juega alfil B3. D6 para proteger el caballo que estaba volando. H3 caballo D5. Ya van tres jugadas con el caballo. 4 y 5. Pero aquí viene la dificultad. Está evidentemente rompiendo bastantes reglas de apertura. A una misma pieza la ha movido hasta cinco veces. Que de alguna manera compensó con estos movimientos también del alfil y de la dama. Pero pues aquí viene H5. Recuerdan la partida de ayer. Y si no recomiendo que la vean. Pues ya se va a abrir esta columna. Y pues aquí no había la probabilidad de negarse a esto antes de jugar H5. Porque si hubieran jugado aquí H5 vendría este dama por. O sea el asunto se complica porque otra vez se abre esta columna. H5 caballo toma. Toma. Y E5. No es la jugada más adecuada porque cierra el centro. Y con un centro cerrado no hay posibilidad de contraataque. O hay menos probabilidad de contraataque. Cuando se nos viene un ataque en el flanco. Aquí el blanco hace. Aquí el F4. Yo lo hubiera hecho. El módulo dice que. Que esta jugada era mejor. No sé yo. Yo también habría hecho F4. Para abrir la posición. Enrocarme. Y ya están enfiladas las piezas hacia allá. Toma. Toma. D5. Para contragolpear el centro. Sin embargo. Es bien jugado. Almira Sprechenko. De alguna manera deja sin opciones. O deja más complicado. El centro lo cierra. Y ahora hay más probabilidad de atacar a placer. El flanco de rey. Que repito. En unos momentos se va a abrir la columna H. Dama. B6. Esa jugada. No sé. La verdad no sé qué habría hecho aquí. Pero. Pues. Abría ahí yo. Aquí hay un asunto con el ruido. No sé si es el problema. Espero que ya se haya ido el ruido. Ahí seguimos. Dama B6. Este ataque. Dama H4. Ya está amenazando cosas. Cosas graves. La dama se colocó aquí para de alguna manera tratar de fiscalizar este punto. Torre 8 para tratar de darle una salida al rey. Y enroque. La máquina dice que esta es una jugada imprecisa. Que era más adecuado el rey de dos. Pero. Yo creo que también yo me hubiera enrocado. Se conectan las torres. Pero. Alfil F5. Aquí sí. Yo habría aventado de inmediato este peón. Para aprovechar esta columna. Y tener algún. Algún contrajuego. Alfil F5. Pues hace. Alfil F5. Que no hace nada. Al contrario. Ayuda a. A que el blanco siga atacando. De esa manera. Alfil E6. El módulo marca mala jugada. El módulo dice que sería más adecuado. Meter el. El alfil hasta B7. F7. Sí. Seguramente para tratar de. Cuando. Este peón llegue hasta acá. Hacer algo con ese alfil. Porque aquí. Aquí la verdad que no hace absolutamente nada. Y también por el contrario. Pues aquí. Impide. Que esta dama venga a la defensa. Se abre la columna. Por fin. Quizás ese será el objetivo. Proteger el punto F7. El objetivo de las. Piezas negras. Alfil G5. Y aquí la partida ya. Ya está casi decidida. La amenaza es meter aquí. Y eventualmente. Darle mate. Que. Que es algo que quizás no sucedería. Con el alfil en D7. Pero. Ya la partida está muy compleja. El negro sacrifica este alfil. Tratando de buscar un contrajuego. Pero ya. Ya. Es obvio que la partida está decidida. Dama por. Y torre por. Se ganan dos peones por un alfil. Pero el ataque no. No cesa. Desgraciadamente. En esta posición. Alfil H6. Para eliminar al último defensor de. De. El enroque. F5. Mala. Mala jugada. Quizás era mejor intercambiar. Las damas. Colocando la dama acá. Había que hacer este cambio. Porque si no le ganaban este caballo. Y después del cambio. Pues pelear. Este final. Se tienen dos peones. Se tiene una pieza. Pero dos peones. Que podrían volverse peligrosos. Dos peones pasados. Quién sabe. Se complicaba. Debería de ganar el. El blanco. Pero. Pues con esto. Se acaban sus probabilidades de contraataque. Dama. G2. Para. No perder el contacto con esta pieza. Y por fin. El negro se decide a lanzar. A5. Perdón. Sin embargo. Ya es tarde. Caballo. G6. Golpeando estos. Dos puntos. Uno de los peones caerá. Y. Alguno tendrá. Fatales consecuencias. A4. Ya. El canto del cisne. Porque. Alfil G7. Dama G7. Y. Dama H2. Y la partida está. Terminada. Hay. Dos puntos. Débiles. En esta posición. Estas dos piezas. Están. Sin defensa. La amenaza. Futura. Es. Esta. De hecho. Aquí. En esta. Juega el módulo. Marca. Mate. En once. Jugadas. Con el mejor juego. Hay mate. En once jugadas. Empezando por esta. Pues creo que. Aquí un. Un ejemplo. Muy breve. De aquí. Como que todas ganan. Hacke aquí. Si se mueve aquí. Obviamente. Hay jaque. Y se pierde. La dama. Entonces. Y si va. Hacia acá. En lugar de F6. Va cualquiera de estos lugares. Viene aquí. Está volando. Esta también. Entra la torre acá. Un desastre absoluto. Triunfo de Almira Scripchenko. Y este fue el primer partido que ganó. Pues hasta aquí esta emisión. Gracias a quienes nos han escuchado. Y nos veremos en la próxima. Perdón por el ruido que hay en estos lugares. Estaremos siguiendo este campeonato de mujeres. Y nos veremos en la próxima. Hasta entonces.